¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hornete! ¡Ya! ¡No me distraigas, honete! ¡Eso es, eso es la tienda! ¡Si quieres conservar tu chamba, Vecchi, dale! ¡No vengas, Vecchi, vengas, Vecchi! ¡Pruébe! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡No te voy a quedar cuerda! ¡No las escuches! ¡Cuatro, tres, ay Dios! ¡Vale, Gordita, dale, pero no te caigas tú! ¡Párale! ¡Se acabó, se acabó! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo!